El tema de... nos comentabas hace un momento antes de empezar la educación, por ejemplo. En educación hemos mejorado muchísimo. El año pasado iniciamos una campaña muy particular. Decidimos inyectar una cantidad de presupuesto para capacitar a los maestros. Capacitamos a 7.000 maestros, sobre todo en los niveles iniciales. Y no solamente fue la capacitación, sino que llegamos a monitorearlos aula por aula y provincia por provincia. Sino que llegamos a monitorearlos aula por aula y provincia por provincia. Sino que llegamos a monitorearlos aula por aula y provincia por provincia. De una u otra manera, quien genera el atraso es el gobierno regional. Quien genera el atraso es el gobierno regional. ¿Por qué? Porque desde el año pasado, con tantas palabras que se escucha, corrucción, corrucción, corrucción. Pero lamentablemente el mismo gobierno regional no implementó. El problema es que ellos han querido manejar, ellos han querido manejar, ellos han querido manejar. ¡Qué horror! ¡Qué escándalo en la familia! ¡Oh, qué horror! ¡Qué escándalo en la familia!